Bien, estimados colegas, muy buenas tardes. Bienvenidos a la cuarta presentación de el Innovation Talks. Queremos agradecer primero que nada la presencia de cada uno de ustedes y además poder de alguna manera enfatizar nuestro objetivo que es básicamente acercar temas de innovación al trabajo y a las divisiones sustantivas. Para efectos de contacto y nuevas ideas que ustedes puedan tener, ahí tienen básicamente con quienes pueden contactarse y todas las ideas son bienvenidas. Hoy día quiero presentar muy especialmente a quienes nos acompañan, María Barra Esmorcilla y Andrés Letelier, ambos de la Universidad Adolfo Ibañe, del Laboratorio de Innovación de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibañe, del cual María Barra es su directora y Andrés es director académico. Ambos dos con bastante experiencia en los temas de innovación. Y hoy día nos van a presentar qué han hecho, cuál es su experiencia, cuáles son de alguna manera las lecciones que tienen, cuáles son los elementos que hay que tener en cuenta para aplicar Machine Learning en la utilización de los modelos predictivos. Qué tan importantes son las datas, qué elementos éticos hay detrás de esta información y la responsabilidad sobre los datos. Sin más, quiero dejar a María Vaz con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a la CEPAL por invitarnos. Nosotros, bueno, el año pasado tuvimos la oportunidad de hacer un curso aquí a 40 funcionarios de la CEPAL y fue una muy buena oportunidad y, bueno, después de eso seguimos conversando y felices de colaborar con Technovation y poder venir a contarles un poco lo que hacemos y lo que estamos, las cosas que estamos conversando y discutiendo. Ahí está, perfecto. Bueno, esta charla viene a contar, vamos a hablar de una parte específica, por decirlo así, de la ciencia de datos, que son un tipo de aplicación que son los modelos predictivos de riesgo, ya, que nosotros creemos que son una herramienta muy útil e interesante para focalizar las políticas públicas. Nosotros somos parte de la escuela de gobierno, somos un laboratorio de innovación especialista en ciencia de datos, a eso nos dedicamos y, bueno, dentro de las cosas que hemos desarrollado ya son dos proyectos de modelos predictivos de riesgo, uno de los cuales les vamos a contar en detalle al final de esta charla, el otro todavía está por lanzarse, así que en unos meses más vamos a poder hablar más en detalle. Pero también les vamos a contar otros casos de algunos de nuestros socios con los cuales trabajamos, de la Universidad de Auckland University of Technology de Nueva Zelanda, con lo cual estamos trabajando juntos en un proyecto para el Ministerio de Desarrollo Social y también con nuestros socios de la Universidad de Chicago, con los cuales desarrollamos cursos para directivos públicos, que ahora estamos finalizando, y también algún par de otros ejemplos que nos parecen buenos también de Chile, de otras universidades, que creemos que son buenos ejemplos. Así que, bueno, partamos con eso. Bueno, primero, ¿de qué estamos hablando? ¿No es cierto? Hay muchas palabras, se habla de Big Data, de ciencia de datos. Nosotros preferimos hablar de ciencia de datos, no decimos que hacemos inteligencia artificial porque creo que no hacemos inteligencia artificial, pero sí hacemos ciencia de datos y dentro de la ciencia de datos, ¿no es cierto?, se circunscriben los modelos predictivos de riesgo, específicamente los modelos que vienen con Machine Learning, porque también es importante notar que hace mucho, mucho tiempo que se usan modelos predictivos de riesgo muy simples en la administración pública, ¿no es cierto?, los modelos que se conocen como los modelos actuariales, en donde uno hace una pauta, por ejemplo, llega una mamá al Chile Crece Contigo, que es un programa de atención a mamás gestantes con sus menores, y en el fondo contesta 15 preguntas, fumó durante el embarazo, su marido ha sido violento con usted, y contestan las preguntas, y luego esas preguntas, si cumple tres de esos criterios, ¿se activa una alerta? Eso también se considera como un modelo de detección de riesgo, ¿no es cierto? Cuán bueno detecta o no, eso es otro tema, pero en la administración pública hace muchos, muchísimos años que se utilizan este tipo, o sea, se utilizan modelos predictivos de riesgo, pero que obviamente no eran con Machine Learning, entonces vamos, nosotros los que vamos a hablar más adelante sí son con técnicas de ciencia de datos. Yo no soy científico de datos, sí estudié ciencia de datos para gerentes, pero yo me dedico a formular y a gerenciar proyectos de ciencia de datos y enseño ética de datos. Andrés, que me acompaña y que va a explicar luego uno de los casos que hicimos, en donde él fue el investigador principal, sí es científico de datos, ingeniero, así que también quisimos traer esas dos visiones a esta charla, porque sabemos que algunos de ustedes quizás son más del mundo TI, otros quizás son más del mundo de la gestión, entonces en nuestro laboratorio también tenemos esa visión multidisciplinaria. Bueno, entonces Big Data, ¿no es cierto? Aquí les traje un par de definiciones que vienen como de una agencia de Estados Unidos de comercio, juntaron a un montón de expertos y les dijeron se pueden poner de acuerdo, ¿qué significa esto? Y aquí pusieron dos definiciones, podremos estar o no de acuerdo, pero básicamente, ¿no es cierto? Big Data tenemos muchos datos con un volumen, una variedad, una velocidad que llegan los datos y que requieren, ¿no es cierto?, una infraestructura mayor para guardarlos. Estos datos nos permiten, por supuesto, empezar a hacer cosas más sofisticadas porque son datos históricos de grandes cantidades que permiten generar modelos en donde se aprende del pasado. Y por otro lado, la ciencia de datos es básicamente las herramientas que usamos para extraer información útil de los datos. Y, ¿no es cierto?, vienen desde la estadística, desde la física, desde la matemática, las ciencias de la computación, la sociología, la econometría, todas esas profesiones están alimentando este campo que es la ciencia de datos, data science. Por otro lado, algunas palabras claves que se usan, se tiran mucho, ¿no es cierto?, se usan mucho algoritmos, que son, Andrés, ayer lo definía, estábamos capacitando a 40 funcionarios públicos en el paraíso y él decía, un algoritmo es una secuencia de instrucciones. Cuando sumo, eso es un algoritmo. Unas reglas de negocio juntas que se aplican, un algoritmo. Pero, bueno, ahora hoy día les vamos a hablar de machine learning, ¿no es cierto?, que es cuando analizamos los patrones de un conjunto de datos y en el fondo hay una cierta automatización de estos aprendizajes. No creo haberlo definido bien, pero después Andrés les puede... Ahí está la definición que la puso Andrés. Y los modelos predictivos de riesgo básicamente estiman probabilidades. No es, y quiero ser bien clara, un modelo predictivo de riesgo no te dice qué va a pasar en el futuro. Te dice cuál es la probabilidad, el riesgo de que algo pueda ocurrir. Pero no es un predestinamiento y en el fondo puede ser que no ocurra y los modelos se equivocan. ¿Ya? Entonces, esto es importante saberlo porque después las autoridades... Les voy a mostrar un caso después en Argentina donde el ministro decía que las personas estaban predestinadas porque el modelo decía que algo iba a pasar. Que había riesgo de que algo pasara. Entonces, también hay que tener cuidado con esas cosas. Bueno, los beneficios en general de la ciencia de datos están ahí. Aumentar la eficiencia, ¿no es cierto?, tener información para la toma de decisiones, poder generar productos y servicios que estén más adecuados a lo que los ciudadanos necesitan. Poder, por ejemplo, perfilar todos los usuarios y decirle a un usuario ya que estás usando este beneficio, probablemente te podría servir este otro beneficio. Un poco lo que hace Amazon o lo que hace Netflix, pero hacerlo para el tema social. Pero en los modelos predictivos de riesgo principalmente permiten focalizar. Y para la fiscalización son muy útiles. Son útiles cuando tenemos mucho que mirar o muchos posibles beneficiarios y pocos recursos, que es la realidad normal de las políticas públicas. Entonces, si tenemos una ciudad gigantesca y tenemos... Creemos que hay riesgo, por ejemplo, de incendio, y queremos ver si están instalados los detectores de humo, ninguna ciudad va a tener capacidad de entrar a todas las viviendas. O sea, eso es imposible. Entonces, por ejemplo, los bomberos en Nueva York desarrollaron un modelo en donde se estimaba el riesgo de que un edificio se incendiara y además no tuviera detector de humo. Y tenían un programa con una ONG, que no recuerdo cuál era, pero que ya este programa repartía detectores de humo. Entonces, antes como que los iban y los repartían. Pero el tema es, ojalá uno quisiera repartir los detectores de humo a las viviendas que más lo necesitan, ¿no es cierto? Entonces, obviamente que un modelo predictivo de riesgo, en ese caso puede ser útil porque obviamente no tengo un detector de humo para cada una de las casas, ni tampoco capacidad de llegar a todas las viviendas. Por lo tanto, serviría. Es como el concepto de encontrar una aguja en un pajar. Obviamente, no es que vamos a encontrar realmente esa aguja, pero al menos una aguja que probablemente nos va a servir para lo que queremos. Otro ejemplo, por ejemplo, si nos llegan cientos de miles de llamados, de cosas, y tenemos que decidir algo, un modelo predictivo de riesgo, dependiendo de lo que sea, me puede ayudar. Voy a contarles ahora un caso de un modelo predictivo de maltrato infantil que se aplica en un call center, un call center de denuncia de abuso infantil. Así que este tipo de ejemplos en el fondo, cuando tengo muchas cosas, pocos recursos y debo focalizar, debo decidir a quién le doy algo, un modelo predictivo de riesgo puede ayudar. Otro ejemplo súper bueno, y de hecho este ejemplo es de Estados Unidos y se expandió a Inglaterra, pero ahora ya hay una empresa en Chile que con dos ONGs está usando estas tecnologías similares, es el riesgo, por ejemplo, de suicidio, o el riesgo de algún tipo de daño. Los jóvenes, ¿no es cierto?, jóvenes que son LGTBQ, que son minorías sexuales y se sienten abusados, o sea, no abusados, sino como bullying, ¿cómo se dice eso en español?, maltratados, digamos, por sus compañeros, que quizás sus padres no los acogen y se sienten desesperados, escriben a este texto, mandan un mensaje de texto, es Crisis Text Line, y empiezan a hablar con un consejero que es voluntario, pero está capacitado para atenderlo. Entonces, obviamente que hay distintos grados de gravedad de crisis, ¿no es cierto?, alguien estará ansioso, triste, pero es muy distinto cuando alguien ya está pensando, por ejemplo, en quitarse la vía. Y en este caso se usa un modelo predictivo de riesgo, que el insumo es texto, conversación, y que detecta cuál es el riesgo de que este joven, por ejemplo, se vaya a tener una situación de alto riesgo como atentar contra su propia vida. Y en ese caso, esa conversación pasa a primer lugar de la fila, o sea, lo atienden de inmediato. E incluso se usa otras técnicas de ciencia de datos, que no necesariamente son modelos predictivos de riesgo, por ejemplo, sugieren conversaciones o sugieren cosas, pero el concepto de pasar primero en la fila, porque estoy detectando que aquí hay un alto riesgo, es un uso de los modelos predictivos de riesgo, en este caso para focalizar la atención por parte de consejeros voluntarios. Así que hay un montón de ejemplos del uso de modelos predictivos de riesgo. La clave es la focalización. Obviamente no tienen voluntarios para atenderlos a todos en el mismo tiempo, algunos tendrán que esperar 5 o 10 minutos para empezar a conversar, pero otros podremos atenderlos de inmediato. El primer caso que vamos a hablar es el caso de nuestros socios no senandeses, con los cuales estamos trabajando acá en Chile, pero este caso es de Pensilvania, en Estados Unidos, en Allegheny. Este caso es uno de los casos que yo enseño en mi clase de gestión ética de datos. Es uno de los algoritmos mejores documentados, diría yo, a nivel mundial y de mejores prácticas en cuanto a uso ético de un modelo en un tema altamente sensible, porque estamos hablando de un uso de un modelo para apoyar en el proceso de detección del maltrato infantil. Entonces es un tema bien sensible, pero también es un tema donde se puede generar mucho valor público. Entonces, ¿cuál es el contexto? En Pensilvania, Pittsburgh, el condado de Allegheny, que es la ciudad de Pittsburgh y los alrededores, tiene un call center, como un fono niño, ¿no es cierto?, como sería en Chile, y la gente llama para denunciar lo que creen podría ser un maltrato infantil. El tema es que no se puede ir a visitar, el Estado solo puede ir a ver como aproximadamente la mitad de los casos, de todas las denuncias. Por lo tanto, hay que decidir a quién se va a ver y a quién no se va a ver. Y hay trabajadores sociales y profesionales de las ciencias sociales que están, ¿no es cierto?, recibiendo los llamados, recibiendo la información, y esos profesionales deben decidir, dentro de un rango relativamente corto, a quién se va a visitar. Ellos no los visitan, sino que van otros trabajadores sociales. Entonces, en este caso, querían hacerlo mejor. ¿Por qué lo querían hacer mejor? Porque esto también es bien importante. Estudiaron los datos y se dieron cuenta de que, en el caso de los niños, que el Estado, dentro de dos años de la primera denuncia, el Estado decidía removerlos de su hogar, o sea, si los separan de su familia, ¿no es cierto?, es porque algo pasaba, porque eso es todo un proceso bastante cuidadoso que se hace con los tribunales de familia, un tercio de esos niños que se removían del hogar y que habían sido denunciados al Fono Niño, nunca los habían ido a ver. O sea, alguien denunció y no los fueron a ver. Entonces, estamos viendo que, a pesar de que había una denuncia, un tercio de los niños que, dentro de dos años después, los sacaban de su casa, esa persona que recibió el llamado no logró determinar de que había un riesgo como para mandar a alguien a la casa. ¿Ya? Y obviamente eso es preocupante, porque estamos hablando de bastantes niños. Y por otro lado, casi la mitad de los niños que sí visitaban, después nunca los removieron del hogar. Entonces, más encima, esto se agranda un poco, porque en Allegheny hicieron un estudio y resulta que hay un mayor sesgo de denuncia, de maltrato, para las familias afroamericanas. Entonces, la gente tiende a denunciar más a los afroamericanos. Y, si más encima, estoy yendo a visitar, en la mitad de los casos, o sea, en muchos casos, en el fondo, a gente que no había ninguna necesidad de por qué los iba a ir a ver. Entonces, estoy también teniendo un riesgo de estigmatización a esas familias y a esos niños. Y de intromisión, ¿no es cierto? Imagínense lo terrible que es que te venga alguien de servicios sociales y te toque la puerta y como que te empiezas a hacer preguntas. Y tú, en el fondo, estás tranquilamente y no sé, es porque tienes un vecino racista que te denunció porque te enojaste y le gritaste a tu hijo, no sé. Entonces, en el fondo, entonces, claramente aquí había una situación para mejorar. Y ellos querían mejorar con datos y tenían datos integrados, que en Estados Unidos no es algo habitual. Entonces, crearon un modelo predictivo de riesgo. Estuvieron trabajando con la Universidad de Oakland University of Technology. Ellos tienen un centro de analítica de datos sociales. Y crearon este modelo que, básicamente, le entrega un puntaje de 1 a 20, en donde 20 es lo más riesgoso, 1 es lo menos riesgoso. Y le dice al trabajador que está, en el fondo, haciendo el screening, el tamizaje de la llamada, y le dice cuál es el riesgo de que ese niño, dentro de los próximos dos años, sea removido de su hogar, o si es que es visitado. Y si es que no es visitado, cuál es el riesgo de que lo denuncien nuevamente. Básicamente, estos riesgos son proxy. Porque es bien importante aquí, a veces, lo que tratamos de definir el riesgo es algo medible. Por ejemplo, tiene o no tiene cáncer. Eventualmente alguien podría hacer una biopsia y, bueno, la persona tenía cáncer. Pero el tema del maltrato infantil, en los datos, no está necesariamente expresado. Eventualmente uno podría decir, visita al hospital por contusión, no sé, algún tipo de daño en el hospital, y que el doctor determine que fue un abuso, eso es, ¿no es cierto?, una expresión de maltrato. Pero una forma en que la sociedad mide el maltrato es cuando un juez remueve a un niño, separa a un niño de su familia. Entonces ellos hicieron un modelo para detectar eso. Y bueno, y salió hace poquito la evaluación de impacto, hace menos de un mes. Y es bien interesante, la hizo la Universidad de Stanford, porque se hizo una evaluación independiente. Este proyecto se hizo de manera muy responsable. Y esta evaluación independiente determinó de que, por un lado, estaban siendo más precisos en encontrar a los niños, que tienen más riesgo, y por otro lado, que estaban mejorando el tema del sesgo racial. O sea, no visitaron más familias y, en proporción, visitaron a menos familias afroamericanas. Entonces, también, una cosa importante a decirles, eso sí, hay pocas evaluaciones de estas cosas. Porque, en general, los gobiernos se gastan la plata en construir las cosas y después no necesariamente les evalúan. Entonces, en ese sentido, ellos son bastante pioneros en poder, en el gobierno, en diseñar un proyecto de inmediato con evaluación. Entonces, este algoritmo se implementó, su primera versión, como por ahí por el 2016, más o menos, fines del 2016. Y ya, de hecho, ya lo reconstruyeron una vez. Porque los algoritmos, bueno, Andrés les podrá comentar, pero no duran para siempre. O sea, más que los algoritmos, los modelos, los modelos predictivos, no duran para siempre. Bueno, lo interesante de este modelo es que es muy transparente, en el sentido de que han publicado mucha información sobre él y su uso. Y lo interesante es que esta información también está en un lenguaje bien claro. Por ejemplo, tienen preguntas frecuentes que las actualizan una vez al año, al menos. O sea, cada vez que se requiere, las actualizan. Y están en un lenguaje claro, orientado a la ciudadanía, en verdad se entiende. Por otro lado, también están los informes técnicos, así que si a ustedes les interesa saber la parte más, digamos, de ciencia de datos, también lo pueden ver. Entonces, en ese sentido, es un trabajo muy responsable, que ha permitido, gracias a esto, o sea, lo que demuestra la evaluación de impacto es que ha servido. Y en ese sentido, obviamente, todos nosotros sabemos de que, o sea, todos quisiéramos que hubiera menos maltrato infantil, ¿no es cierto? Y que la sociedad protegiera a los niños y que ayudar a esas familias. Y en ese sentido, es bueno que se puedan usar los datos para esto. Otro caso. No sé si es caso 3 o caso 2. Este sería el caso 2. Este caso a mí me gusta mucho porque es de nuestros socios de Chicago. Y se demoraron harto en hacerlo, pero en verdad el beneficio es gigante. ¿Qué pasaba? En Chicago hay muchas casas que tienen pintura con ploma. Ya casas de antes de 1960 aproximadamente. Y el tema es que el plomo, con los años, va tirando un polvillo, como que la pintura se descascara y cae al suelo. Y las guaguas gatean, tocan este polvillo, se lo meten a la boca y se contaminan con plomo. Y la contaminación por plomo en los niños es irreversible. Daños neurológicos irreversibles. Entonces, ¿qué hacía el Departamento de Vivienda de Chicago? Con salud. Cuando un niño llegaba al hospital, envenenado por plomo, con daño irreversible, mandaban a un inspector a esa vivienda, a ese edificio, a esa casa, a lo donde fuera. Y ahí lo corregían. Y con eso, obviamente, ayudaban a los futuros niños que iban a estar en ese lugar. Pero a ese niño ya estaba dañado. Entonces, el niño funcionaba como un detector de riesgo, un sensor humano de presencia de plomo. Lo que claramente no es un escenario óptimo. Entonces, la gente de Chicago, trabajando con una red de consultorios de salud familiar, desarrolló un modelo predictivo de riesgo. Y en ese caso, ¿qué es lo que querían predecir? El riesgo de que hubiera plomo en una casa. Y, obviamente, que haya plomo en una casa, tampoco es malo si hay solo adultos ahí. Porque los adultos no andamos, no sé, en el suelo, y haciendo así, no se está volviendo. Entonces, el tema de la contaminación por plomo, en verdad, el tema son las guaguas. Entonces, lo que hicieron fue que el modelo dijeron, bueno, entonces, ¿cómo encontramos a los niños que están en las casas con plomo? Bueno, vamos a buscar a las mamás. Entonces, implementaron el modelo cuando la mamá, la gestante, llega a su primer control de embarazo, a las 14 semanas. Y eso les daba tiempo, también, para poder tener tiempo de arreglar la casa. Porque una cosa de los modelos predictivos de riesgo, para los que vengan más de la gestión pública, es que no sirve implementarlo en cualquier momento. Si a mí me dicen, si yo tengo una guagua que está empezando a catear, y ahora me dicen que mi casa tiene plomo, y me dicen, o sea, ¿qué hago? No sé, la guagua la voy a tener que guardar en la cuna, voy a tener que, no sé, ¿qué voy a hacer? Porque ya el plomo está ahí. Hay que enterarse antes para que vengan y pinten la casa. Porque a todo esto, el gobierno de la ciudad de Chicago tiene plata para pintar casa. Y tiene una solución para este problema. El tema es que no le puede dar la solución a todos, y no sabe a quién darle la solución. Entonces, el implementar el modelo, cuando la mamá tiene 14 semanas de embarazo, te da más de un año para reaccionar. Y como el estado es lento, bueno, un año es tiempo suficiente para que se vaya a visitar la casa, se genere la orden, vayan los maestros y pinten, y ese niño se salve. Entonces, también hay que pensar cuándo implementamos el modelo, porque si no podemos intervenir, claramente no es útil. Después, este es un caso chileno. Bueno, lo desarrollaron unos emprendedores que ahora, bueno, están expandiéndose, yo creo que ya no los llamaría emprendedores ya. Vinieron a exponer a nuestro diplomado de Big Data para Políticas Públicas. Y básicamente este es un modelo de predicción de riesgo de retinopatía diabética, que es una enfermedad al ojo que le ocurre a las personas diabéticas. En un gran porcentaje, las personas que son diabéticas debieran controlarse una vez al año. No todos lo hacen, por supuesto. Pero es una enfermedad prevenible. Si se detecta las primeras señales, se puede frenar y no ocurre. Y lo que nos explicaba él es que cuando esta enfermedad ya está, ahí ya no se puede, en el fondo, prevenir. Entonces, en este caso, ¿cuál es el problema? ¿Y por qué se requiere un modelo predictivo? Bueno, porque no hay suficiente oftalmólogo para revisar todos los exámenes de todos los diabéticos. Pero sí es posible, a través de tecnólogos médicos u otras profesiones, generar el examen de fondo de ojo, tomar la foto. Entonces, yo podría tener una cobertura de que otros profesionales tomen exámenes para todos los chilenos diabéticos, o mejor dicho, los residentes en Chile diabéticos. Y luego este software analiza esos exámenes y dice cuáles tienen mayor riesgo de desarrollar una retinopatía diabética. Un tamizaje, el famoso screening. Lo hace, en este caso, un modelo y luego un oftalmólogo solo revisa los casos donde hay mayor riesgo. Y esto se está implementando en varios servicios de salud. Se encubó con el laboratorio de gobierno, laboratorio de innovación del gobierno de Chile y ahora ya está implementado en varios servicios públicos y entiendo que están yendo hacia América Latina. Y también hay otras empresas que hacen esto mismo en Estados Unidos. Pero esto es un caso muy útil en el sentido de que no tengo oftalmólogos para revisar todos los exámenes de fondo de ojos de todos los diabéticos en Chile. Y ustedes saben que con nuestro sedentarismo y obesidad lo único que va a ocurrir es que vamos a tener más diabéticos. La diabetes tipo 2, por supuesto. Entonces, estos son casos muy útiles de modelos predictivos de riesgo. Y lo que sí quería plantear que cuando uno está pensando en hacer un modelo predictivo de riesgo, tiene que pensar en primer lugar que haya un valor público claro y acciones claras. Pensemos en los casos anteriores. Valor público claro, evitar la ceguera. ¿No es cierto? La ceguera tiene un costo social, personal muy grande. ¿Ya? Acción clara, en este caso, examen de fondo de ojo que se hace y se exige a los diabéticos en los consultorios de todo el país y se puede hacer con tecnólogos, médicos, etcétera. Valor público claro, que los niños no se envenen en complot. ¿No es cierto? Un niño con daño neurológico es una carga para toda la vida. No creo que haya que ser como muy detallista, pero todos sabemos que hay valor público. Acción clara, hay un programa para eliminar la pintura de plomo en Chicago y pintar casas. Esta herramienta, valor público claro, si están maltratando a un niño, debiéramos ayudar a ese niño. Herramienta clara, tengo un programa donde mis trabajadores sociales visitan familias para ver si hay maltrato infantil. ¿Ya? En todos estos casos se cumplen esos criterios, pero a veces no necesariamente se cumplen y porque muchos funcionarios públicos o personas o empresas están como en el fondo con los ojos así estrellados como con la tecnología, es como usemos datos, la tecnología es maravillosa, entonces apliquémoslo para cualquier cosa porque tengo datos y hagamos algo. ¿Ya? Y pasa porque es como esto es algo entretenido, es novedoso y no sé, es como encachado. Hagámoslo. Pero eso no es la razón para usar un modelo predictivo de riesgo. Entonces, por ejemplo, en Argentina el Ministerio de Primera Infancia en Salta desarrolló un modelo predictivo de riesgo de embarazo adolescente. ¿Ya? Y lo lanzaron con bombo y platillo en una conferencia tecnológica con Microsoft y les estalló en la cara. Bueno, ¿por qué? Uno podría decir ¿hay valor público, claro? ¿Quisiéramos que hubiera menos embarazo adolescente? Probablemente sí, ¿no es cierto? El embarazo adolescente genera círculos de pobreza, etcétera. Así que en eso podríamos estar de acuerdo. Pero, ¿qué iba a hacer el Ministerio de Primera Infancia con el modelo predictivo? Les preguntaron. Y era como, vamos a informar a las agencias pertinentes para que coordinen sus acciones y se dé una respuesta coordinada. Y es como, ¿y eso qué significa? O sea, ¿que iba a ir a tocarle la puerta a esa joven adolescente y la hubiera visitado al colegio? ¿Qué vas a hacer? Como, ¿cuál es la intervención que se va a ver informada una acción clara que le sirve el modelo predictivo? Y ahí es la cuestión, obviamente. Y bueno, además de eso, no lo habían socializado con los grupos de interés, que lo voy a hablar después, no habían hablado con las agrupaciones que trabajan con jóvenes, con las organizaciones feministas, en la mitad de la discusión del aborto, y obviamente el tema les estalló en la cara. ¿Ya? Pero no es sorpresivo. Porque yo no conozco mucho el problema del embarazo adolescente en Salta, pero por ejemplo, si mis intervenciones como Ministerio de Primera Infancia son repartir anticonceptivos, o sea, preservativos, por ejemplo, ¿ya? quizás los reparto en todas las escuelas, no necesito un modelo predictivo para repartir preservativos. O si voy a hacer programas educativos a nivel, por ejemplo, de la escuela, esos son para un curso, ¿no es cierto? Entonces tampoco necesito un modelo predictivo necesariamente. Ahora, bueno, quizás ellos tienen una intervención uno a uno, y en esa intervención uno a uno uno tendría que focalizarla, podría ser, pero tampoco lo sabemos, porque en toda la información que publicaron del modelo, eso nunca se comunicó, se dijo, es que saben que tenemos un programa exclusivo de acompañamiento a jóvenes donde les vamos a dar esto, y por eso necesitamos un modelo predictivo de riesgo. Entonces, en ese sentido, no es llegar y hacer un modelo predictivo de riesgo, ¿ya? Y más adelante les voy a mostrar, porque especialmente cuando trabajamos con personas, hay un caso en Chicago donde hicieron un modelo predictivo de riesgo de involucramiento en un tiroteo. Búsquenlo. Se llama Strategic Subject List, y está en internet, Strategic Subject List. Entonces, era como, queremos saber quién tiene riesgo de estar involucrado en un tiroteo, como víctima o victimario. Y lo implementaron y le mandaban a la lista a las comisarías y los comisarios no sabían qué hacer con la lista. Entonces, era como, algunos como que iban a ver a la gente, otros como que no hacían nada, porque como que ¿qué hago yo con esta lista? Y pasaron, lo evaluaron, Rand lo evaluó, que, bueno, probablemente ustedes lo conocen porque están en la Cepal, pero un centro bastante serio y obviamente no encontraron ningún efecto, no sirvió de nada. Y ahora lo que hacen es que le mandan una carta. Entonces, si tú, si te mandan una carta y la idea es como si tú eres posible victimario, o sea, supongamos que tienes un arma en tu casa y estás pensando en cometer un delito, entonces te llega una carta y te dice, tú tienes alto riesgo de estar involucrado en un tiroteo y estas son las penas criminales que podrías tener si es que lo haces. Entonces, ahora la lógica es como un efecto disuasivo, ¿no es cierto? Pero, bueno, podríamos criticar eso también, pero lo implementaron sin ninguna acción clara. El valor público quizá era claro, todos queremos que haya menos tiroteo, ¿no es cierto? Pero, ¿es la forma? ¿Sirve un modelo predictivo o no sirve? Entonces, antes de lanzarse como analizar los datos y generar modelos predictivos, pensemos bien para qué los vamos a usar, para qué sirven y obviamente que sirven para muchas cosas, pero no para todo. Los chinos están haciendo mucho de esto, están, obviamente, en un estado que, bueno, es China, entonces, por ejemplo, diciendo con cámaras de reconocimiento facial si un alumno está prestando atención o no, etcétera. Entonces, yo creo que tenemos que ser bien cuidadosos y pensar para qué los vamos a usar. Ahora, hay muchos casos que sí son útiles, o sea, impuestos internos, por ejemplo, en Chile, el poder dentro predecir qué contribuyentes tienen alto riesgo de no pagar el IVA y destinar sus valiosos fiscalizadores a casos donde realmente vale la pena, obviamente, eso puede ser, no es cierto, muy útil y justificado. Algunos riesgos, además del tema de lo que les dije, que se haga para algo que no sirve de nada es el riesgo de la privacidad, ¿ya? Entonces, obviamente el riesgo de la privacidad puede ser por los datos, pero también puede ser por la acción que yo hago, o sea, si yo voy a tocar la puerta de alguien para decirle, oiga, usted está maltratando a su hijo o su hija tiene alto riesgo de embarazo adolescente, estoy, en fondo, haciendo una instrucción también en su privacidad y en ese sentido tengo que tener cuidado. Por otro lado, el riesgo de discriminación. En Estados Unidos se usan modelos predictivos de riesgo de reincidencia. ¿Quién va a cometer, quién tiene más riesgo de cometer un crimen? Y los jueces los usan como un insumo para decidir monto de fianza y largo de sentencia. Y el problema es que estos algoritmos, una investigación independiente a uno de los proveedores como más comunes del mercado, que era Compass, descubrieron que básicamente el algoritmo discriminaba más a los afroamericanos. Entonces, ¿y qué tipo de discriminación estamos hablando? Bueno, existe algo llamado falso positivo y falso negativo. El falso positivo, ¿no es cierto?, es decir, esta persona tiene alto riesgo de reincidencia, pero en verdad la persona no reincide. Por otro lado, el falso negativo de esta persona tiene bajo riesgo de reincidencia y la persona reincide. El problema es que los falsos positivos eran mayores, mucho mayores las tasas de falso positivo para los afroamericanos que para los blancos. Entonces, si yo estoy tomando decisiones muy, muy importantes y mi modelo predictivo tiene un sesgo injusto, en el fondo un impacto dispar sin ninguna razón, entonces también es complejo y es algo que tenemos que tener en cuenta. Ahora, lo bueno de esto es que se puede medir. ¿Dónde está? Ahí está. Existe, por ejemplo, la gente de Chicago desarrolló una herramienta que tú puedes poner tus predicciones, poner los grupos sociales que tú te interesa proteger, mujeres, hombres, grupos socioeconómicos, raza, lo que ustedes quieran y te dice cómo es el desempeño de tu modelo, por ejemplo, cómo predice para hombres o para mujeres, para blancos o para afroamericanos, etcétera. Lo que tú quieras, urbano o rural, no sé, lo que sea, la categorización que a ti te interese y tú puedes medir esto. Entonces, lo importante ahora es que estamos empezando a usar esto para servicios sociales es saber cómo funciona nuestro modelo y si funciona mucho mejor o peor para un grupo que para otro. Especialmente si estamos en gobierno tenemos que preocuparnos por la equidad, ¿no es cierto? No podemos evitar eso. El otro riesgo importante es la opacidad, que la gente no entiende o que los modelos predictivos en sí si son, por ejemplo, redes neuronales que es una técnica de modelado son más difíciles de explicar. Entonces, hay una opacidad intrínseca de algunos modelos o en otros casos quizás el impuesto de internos no le interesa dar a conocer cómo funciona su modelo predictivo de riesgo porque obviamente no queremos que una empresa juegue con eso y evada pagar los impuestos que debiera justamente pagar y por otro lado la ciudadanía no entiende. Si les interesa más este tema nosotros escribimos una propuesta de gestión ética de datos que es mucho más amplia que para modelos predictivos de riesgo obviamente aplica a más proyectos de datos que no son modelos predictivos pero la pueden ver está en el BID o sea, está ahí en buscar eso y les va a aparecer en un policy paper que escribimos con el BID salió en marzo y ahí planteamos varias medidas de equidad de privacidad de transparencia que aplican a modelos predictivos pero si ustedes están pensando en aplicar modelos predictivos en servicios sociales yo les recomendaría leer esto que es una guía que participaron varios de nuestros socios por ejemplo la gente de Allegheny en Pensilvania y esta guía está hecha por funcionarios públicos y académicos específicamente pensando en usar modelos predictivos de riesgo para servicios sociales ¿ya? y bien interesante y es como bien práctica y ahora que vemos una multiplicidad de interés por hacer esto de verdad ojalá que todos los que están empezando este proyecto primero se lean esta guía y hagan el proyecto de manera responsable así que eso ahora los voy a dejar con un caso que nosotros desarrollamos y bueno como les decía Andrés lo desarrolló así que lo voy a dejar para que lo cuente gracias ¿se escucha bien? muy bien bueno hay una frase muy buena que me quedo dando me acordé cuando María Paz empezó a hablar y me quedo dando vuelta y es que la química no se trata de tubos de ensayo la ciencia de datos no se trata de inteligencia artificial por eso nosotros no decimos que hacemos inteligencia artificial a pesar de que es una herramienta que usamos entonces yo les vengo a contar de un caso que nosotros hicimos donde nosotros desarrollamos un modelo y esperamos que hayamos tenido algún impacto trabajamos con la comuna de Lobarnechea la comuna de Lobarnechea tiene una estrategia de prevención del delito como parte de su de su estrategia general de seguridad ciudadana tiende a ser mejor prevenir que curar entonces a ellos les gusta tratar de prevenir la ocurrencia de delitos y de incivilidades más que tratar de atrapar más gente infraganti o de desbaratar bandas criminales que son más trabajo de la PDI parte del modelo integral de seguridad ciudadana de Lobarnechea incluye una serie de tareas donde hay persecución penal donde cuando se descubre alguien infraganti tienen apoyo para la fiscalía tienen un sistema de atención a víctimas donde tienen abogados que apoyan creo que también tienen terapia psicológica tienen asistentes sociales tienen una serie de servicios que proveen y el que para nosotros era un poco más relevante por el contexto del proyecto es que hacen vigilancia dentro de la comuna hay un o sea dentro de la corporación de seguridad de la comuna hay un observatorio de seguridad ciudadana y el observatorio de seguridad ciudadana se dedica a recolectar datos sobre cosas que han ocurrido en la comuna sobre delitos sobre incivilidades sobre delito mayor connotación social y ven qué es lo que ha pasado en la historia de la comuna y ven si existe alguna tendencia ven si con respecto al año anterior han habido más portonazos o menos portonazos hay algún delito que esté muy al alza hay alguna zona que esté como más que se esté poniendo más complicada ¿por qué podrá estar complicada? y tienen reuniones semanales tienen reuniones semanales donde participa la gente de la corporación de seguridad también va un representante de la fiscalía de oriente van representantes de la policía de investigaciones y entre todos conversa y gente de las juntas de vecinos y además es abierta yo vi un par de veces si les interesa les recomiendo que vayan si no me equivoco son los miércoles a las 9 de la mañana y en estas reuniones conversan de qué es lo que está pasando en la comuna y todos opinan y todos aportan y son bien interesantes el observatorio una de sus tareas es definir rutas de patrullaje con la idea de prevenir la ocurrencia de delitos y de incivilidades y de de actividades negativas en la comuna entonces la comuna se nos acercó con una idea de un proyecto que es nos interesaría tratar de ver dónde pueden ocurrir más o menos delitos esta idea uno en general tiene que aterrizarla esto es el problema más común que tiene la gente que quiere hacer modelos proyectivos y uno tiene que tratar de generar como un marco teórico para todo esto entonces tiene que haber un problema que es claro que es evidente que ojalá sea medible porque tengo que ser capaz de demostrar que mi problema es real y además tiene que ser un problema sobre el que puedo hacer algo no sirve de nada identificar un problema sobre el que no puedo hacer nada en este caso el problema identificado es la delincuencia que es un problema real es un problema claro es un problema medible y una de las cosas que puedo hacer sobre la delincuencia es patrullaje entonces como el marco de este proyecto nosotros los ayudamos a definir este tipo de cosas y ellos definieron como objetivo disminuir el número de delitos e incivilidades de la comuna un objetivo bien razonable y como una especie de subobjetivo objetivo intermedio quieren aumentar la efectividad de los patrullajes preventivos todo el mundo habla siempre de efectividad y eficiencia son las típicas palabras que uno pone que no significan nada entonces hay que darles un significado y en este caso el significado que nosotros encontramos que era más razonable era mejorar los tiempos de respuesta idealmente hay que prevenir todos los delitos pero si no se están previniendo yo no puedo saber lo que no ocurrió así que lo dejamos como disminuir los tiempos de respuesta y la acción que es lo que es pertinente para el observatorio de seguridad ciudadana es el diseño de una ruta semanal de patrullaje por distintos sectores de la comuna ¿qué datos tenían para esto? tenían tienen todo un historial de eventos de la comuna asociado al 1405 que es el teléfono de la corporación de seguridad donde en eso se registra cada vez que una persona toma el teléfono marca el 1405 y dice acabo de presenciar un delito acabo de presenciar un portonazo o acabo de ser víctima de un portonazo o a veces las patrullas de seguridad detectan algún delito infragante o a veces hay gente que llama porque no tiene electricidad o porque hay animales abandonados en la vía pública o hay animales atropellados en la vía pública entonces tienen todo un historial de una serie de cosas que han pasado en la comuna por los últimos no me acuerdo cuántos años eran pero nosotros trabajamos con los tres años con tres años hacia el pasado después hay una serie de datos que no son de la comuna no son específicos de la comuna que son datos abiertos entonces nosotros lo que usamos fue una serie de mapas censales que publica el instituto nacional de estadística y además la municipalidad es muy ordenada ellos están tratando de hacer políticas públicas basadas en datos entonces una de las cosas que hacen es que todos los móviles de patrullaje tienen gps entonces ellos miden todo el tiempo saben en qué lugar en cada segundo del día está cada uno de sus móviles de seguridad entonces así si ellos le dicen a los vecinos en estas juntas de los miércoles que definieron esta ruta y que han estado patrullando más estos barrios le pueden mostrar a los vecinos esa es la ruta que seguimos a esa hora pasaron y ellos después empezaron a ver cosas interesantes como este delito ocurrió acá y en esa hora estábamos nuestro móvil estaba dos minutos de llegar entonces tenemos tiempo de respuesta bien razonable donde entramos nosotros además de ayudarlos a definir estas cosas pero ellos en general son un súper buen centro entonces tenían todas estas cosas más o menos claras nosotros llegamos en la parte del análisis ¿qué preguntas puedo contestar para que tu acción sea mejor? en este caso lo que ellos querían saber idealmente es ¿dónde y cuándo es más probable que ocurra un delito en la comuna? porque así yo puedo diseñar mejor mis rutas de patrullaje en este momento lo que estaban haciendo era ver más o menos qué pasó el año pasado como más o menos en esta semana bueno en esta semana hubo tres asaltos en esta zona vamos a asumir que este año es igual al año pasado así que vamos a seguir esta ruta de patrullaje eso funciona es una cantidad limitada de información que procesan porque son personas y tienen una capacidad limitada de procesamiento lo que es normal pero querían ver si se podía hacer mejor y ahí es donde entramos nosotros perdón este era el slide que debería haber ido antes que era sobre la reunión semanal que tienen que se llama el reporte a seguridad que es la reunión estratégica para orientar los recursos tácticos esas son de las típicas siglas que se definen antes que lo que significa ¿qué es lo que hicimos con este análisis? con este modelo tomamos todos los datos que tenía la comuna más los datos del censo y tratamos de construir un modelo que nos permitiera saber dónde y cuándo va a ocurrir un delito entonces tomamos esta base de datos transaccional se llama transaccional porque registra cosas que han ocurrido y entre eso estaban todos los llamados al 1405 incluyendo llamados de continuidad o números equivocados no sé cómo uno se equivoca en marcar 1405 pero los hay todos los reportes de los móviles de seguridad muchos reportes operacionales y todo esto queda registrado en esta base de datos que ellos tienen muy ordenado con fecha día hora segundo de que quedó registrado el evento con coordenadas geográficas para las cosas que ocurrieron en un cierto lugar entonces todo muy ordenado entonces lo que hicimos nosotros fue tratar de generar algunas variables que nos permitieran identificar nos permitieran tratar de predecir dónde están ocurriendo o dónde es más probable que ocurran problemas ahora ¿cuáles problemas? en la comuna ellos se enfocan en tres grandes categorías de eventos negativos uno son los delitos de mayor connotación social que los define no me acuerdo quién los define están definidos a nivel de Estado en la subsecretaría de algo después están las incivilidades que son eventos que no son delitos pero están fuertemente asociados por lo menos con la sensación de inseguridad entonces no necesariamente en esto se incluyen algunas cosas que sí son delitos por ejemplo graffiti pero se incluyen cosas que no lo son como animales en la vía como escuchar disparos como como suciedad como animales atropellados cosas que denotan descuido por parte del Estado cosas que aumentan la sensación de inseguridad y después ellos tenían una cierta cantidad de delitos que son los delitos que tienden a ocurrir en la comuna y que son altamente visibles y altamente importantes para sus vecinos los portonazos los robos con violencia los robos en lugar habitado que son como los home invasions cuando alguien entra a tu casa y te asalta y eso son ellos los agrupaban en una categoría que les dicen delitos focus después entramos a lo que decía la María Paz que es esta idea de la granularidad ellos podían definir rutas por semana y podían poner focos por día entonces no tiene mucho sentido que yo les les trate de predecir a qué hora van a ocurrir delitos entonces nosotros nos enfocamos por semana y por día además es bastante más fácil tratar de predecir que un delito va a ocurrir en una semana determinada que en un momento determinado es una predicción bastante más complicada y por lo tanto bastante más propensa a errores entonces tiende a ser útil limitarse a la granularidad que es idéntica a la de la acción entonces nosotros hicimos predicciones semanales y diarias y después tenemos que decirles dónde van a ocurrir estos delitos y lo que encontramos que funcionaba mejor y que era razonablemente útil para ellos era esta idea de las zonas sensales ¿cómo es más o menos el procedimiento? nosotros tenemos este historial de eventos que han ocurrido en un día determinado en una hora determinada en una zona determinada entonces nosotros definimos las zonas y sabemos cosas como esto fue una luminaria en mal estado entonces parte del proceso de análisis es que uno transforma esto y uno agrega y uno dice cosas como el día 1 de enero del 2015 en esta zona en particular en esta zona sensal hubo un reporte de luminaria en mal estado hubo robos con intimidación hubo una rotura de matriz de agua potable y al final de todo eso uno dice hubo un delito de mayor connotación social el día 2 de enero del 2015 lo mismo no hubo luminaria en mal estado hubo robo con intimidación etcétera 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 no hubo un delito de mayor connotación social entonces uno agarra esta lista de cosas que ocurrieron y lo convierte en una lista de tal día a tal hora en tal lugar perdón tal día a tal hora ocurrieron todas estas cosas este fue el resultado ocurrieron en estas otras cosas este fue el resultado entonces para cada día y para cada zona definimos una serie de variables que son propias de los eventos como las cosas que ocurrieron en la comuna y que están registradas en la base de datos y además una serie de variables temporales que nosotros pensábamos y que ellos pensaban también que pueden ser útiles para predecir por ejemplo en qué momento del año estamos qué día de la semana es los comportamientos delictuales no son iguales los martes que los jueves que los fines de semana y tampoco lo son que los fines de semana largo los comportamientos la información de si este día es o no es un fin de semana es relevante la información de si esta semana tiene o no tiene un fin de semana largo o algún feriado particular potencialmente es relevante entonces nosotros construimos una serie de cosas a partir de los eventos y las variables temporales y definimos nuestras tres cosas que queremos predecir que son nuestras variables objetivos que serían los delitos mayor connotación social la incivilidad y estos delitos que ellos le decían focus otra cosa que uno hace cuando construimos de los predictivos es que una vez que tengo armados toda esta toda esta tabla tengo información de este día ocurrieron todas estas cosas y este fue el resultado pero hoy a mi me gustaría que es lo que va a pasar la próxima semana entonces yo tengo una hipótesis que es lo que ha ocurrido antes predice más o menos lo que irá a ocurrir entonces lo que tengo que hacer es construir información con lag con retraso entonces voy a tomar toda esta información histórica que tenía en esta tabla de acá y voy a agregar columnas que dicen en vez de decir esto ocurrió este día y este fue el resultado voy a decir esto es lo que ocurrió el día anterior y este fue el resultado de este día esto es lo que ocurrió la misma semana del año anterior y este fue el resultado esto es lo que ocurrió la semana anterior la misma semana el mismo mes anterior hace dos meses hace tres meses y uno hace su mejor esfuerzo para que eso sea más o menos completo entonces ¿qué es lo que hacemos? tomamos estos datos municipales los separamos por zonas sensales tomamos todas estas categorías de esta fila representa una rotura de agua potable la convertimos a una columna los agrupamos por día y por semana generamos estas variables temporales y empezamos a aquí se pone más interesante la cosa para mí que es empezamos a entrenar un modelo entrenar un modelo se conecta con lo que decía María Paz al principio que es un sistema automatizado donde yo digo estas cosas son mis predictores esto es lo que yo quiero predecir y automáticamente se genera un un modelo un un procedimiento con el que yo puedo pensar dado lo que pasó hoy que es lo que irá a pasar la próxima semana y a partir de esto nosotros generamos nuestras predicciones y las predicciones las presentamos como una serie de mapas este es un ejemplo de mapa en la comuna esto no son datos reales porque no les podemos mostrar las predicciones reales de la comuna pero básicamente es un mapa que ve en la comuna que dice estas son las sensibilidades que van a ocurrir que nosotros creemos que van a ocurrir la próxima semana ahora no son las las insigilidades exactas es un mapa que me dice en las zonas más oscuras hay una probabilidad más alta de que ocurra una insigilidad recuerden que estas cosas siempre son probabilísticas aquí ninguno de nosotros es psíquico y nadie del futuro entonces a partir de esta información a partir de este mapa más una serie de información que recopilan ellos sobre lo que ha ocurrido en los años anteriores ellos definen cuáles van a ser las rutas de patrullaje semanales en resumen nosotros vamos a tratar de nosotros lo que tratamos de hacer es una idea de que la ubicación geográfica más información temporal más los eventos desfasados en el tiempo me van a tratar me van a intentar me van a dar una idea de cuál es el riesgo de que ocurra un delito o una inseguridad o un delito focus esa es la construcción después uno tiene que ver si lo que hizo tiene sentido o no María Paz le mostró una matriz que son verdaderos positivos verdaderos negativos falsos positivos falsos negativos y eso muchas veces se usa como la métrica óptima de rendimiento cuántas veces lo que dije que iba a pasar ocurrió ¿cierto? entonces si yo estoy lanzando una moneda y les digo que sale cara probablemente le voy a chuntar más o menos la mitad de las veces y me voy a equivocar la otra mitad más o menos ¿qué pasa con los delitos? lo más probable es que en un lugar en un momento determinado no pase nada entonces yo podría hacer un muy buen predictor si el 98% de las veces no ocurre nada yo puedo decir no va a pasar nada y le voy a chuntar el 98% de las veces voy a tener una métrica de acierto muy buena pero no es muy útil ¿cierto? entonces uno tiene que empezar a hacer algunos análisis un poco más sofisticados que tratan de compensar por esta idea de estos eventos desbalanceados y uno encuentra cosas que me permiten hacer una compensación entre esta idea de los falsos positivos y los falsos negativos y uno tiene que empezar a pensar ¿cuál es el costo de mis errores? el costo de un falso positivo recordemos que un falso positivo es dije que iba a haber un delito y no lo hubo es que mandé una patrulla al lugar incorrecto el costo de un falso negativo es que yo dije que iba a haber un delito en un lugar perdón que dije que no iba a haber un delito en un lugar pero lo hubo entonces yo me perdí un delito y de alguna forma ese error ese segundo error de permitir que ocurra algo negativo cuando no lo hubo es más caro que el error alternativo de mandar una patrulla a un lugar que al final no encontró nada entonces uno trata de sesgar el modelo de orientarlo hacia encontrar más un tipo de error que el otro de equivocarse más hacia un lado pero cuidando esta idea de no compensar demasiado y de que el modelo me diga siempre lo mismo porque ese no es un modelo útil y ahora que dije útil me viene otra frase a la mente de que siempre la gente dice bueno pero este modelo no considera esto no considera esto otro el modelo se equivoca porque es impreciso y es verdad pero la frase que captura eso es todos los modelos son malos pero algunos modelos son útiles esto es un modelo útil ¿cómo evaluamos después la utilización de este modelo? idealmente uno lo compara con la métrica final que uno quería lograr que es la disminución del delito el problema es que como estamos hablando solamente de una comuna hay grandes patrones que nosotros no vamos a ser capaces de detectar o sea de repente la policía de investigación es capaz de desbaratar una banda y esa banda era responsable no sé del 80% de los de los robos con violencia en un lugar habitado entonces bueno bajaron 80% súper bien mi modelo no tuvo nada que ver con eso entonces estas cosas cuando son efectos pequeños que estamos tratando de medir es más difícil medirlo hay que verlo sobre ventanas de tiempo muy largas y no hemos tenido tanto tiempo eventualmente es la idea pero no hemos tenido el tiempo suficiente a veces hay cosas que uno puede hacer que es hacer validaciones aleatorias donde voy a separar mi comuna voy a tomar en partes aleatorias de mi comuna voy a hacer patrullaje basado en mi modelo y en otras partes aleatorias de la comuna voy a ignorar lo que me dice mi modelo voy a funcionar como siempre he funcionado o no voy a hacer nada ahora eso tiene complicaciones éticas porque qué pasa si yo sé o tengo una creencia fuerte de que va a ocurrir un delito y lo dejé pasar intencionalmente para ver si al final si iba a ocurrir o no entonces hay una consideración ética importante de cuándo uno puede y no puede hacer estas pruebas aleatorizadas cosas que sí podemos medir es la disminución en los tiempos de respuesta delito que lo tenemos como una evaluación propuesta porque nos tenemos que conseguir el financiamiento para hacerlo y la métrica que a nosotros nos gusta porque además es un poco más inmediata y es más fácil de evaluar es si esto efectivamente lo usa la gente que tiene que usarlo que es la gente del observatorio del delito ellos nos han manifestado que están muy contentos con el sistema anecdóticamente han visto que funciona así que por ahora no es la mejor evaluación que existe pero es una evaluación razonable y nosotros por lo menos estamos contentos con esto y ellos están contentos también como comparación estas son las tasas de delitos de mayor connotación social por cada 100.000 habitantes la municipalidad empezó a usar nuestro modelo el año 2017 y podrán ver que entre el tercer trimestre del año 2017 y el tercer trimestre del 2018 hubo un descenso importante en los delitos de mayor connotación social en la comuna a pesar de que en el resto de Chile en el resto de muchas otras comunas similares hubo una disminución también pero una disminución mucho menor que la que nosotros fuimos capaces de ver ahora cuán válido es esto es discutible porque ya había una tendencia a la baja en la comuna entonces por eso es difícil saber cuánto fue o no fue el impacto de nuestro modelo pero por lo menos si hubiera subido habríamos dicho como puede que no estemos funcionando también en el fondo bueno nosotros nos encantaría hacer una evaluación como randomizada ¿no es cierto? de este tipo de cosas no ha sido posible al alcalde lo que le importa es que baje el crimen con todo lo que hace entonces su estrategia tiene muchos factores y obviamente si el delito está bajando genial ¿no es cierto? pero uno podría pensar por ejemplo que la disminución en los tiempos de respuesta a delitos también sería una forma de medir aunque no quizás una forma causal ni nada pero al menos desde el punto de vista de la gestión pública algo que sería interesante saber una cosa o sea este tema como anecdótico que nos dicen que les sirve ellos de repente ellos tienen su conocimiento experto que sirve para diseñar la ruta pero de repente cuando ven ponen los datos en el modelo los datos nuevos lo actualizan lo corren una vez a la semana y lo que el modelo les da de repente dicen ¿por qué el modelo está diciendo esto? y lo empiezan a conversar y les hace sentido y es algo que no lo habían pensado ellos entonces en ese sentido es que nosotros decimos que ellos nos dicen que nos sirve porque como que nos abre los ojos a cosas que no lo habíamos pensado pero cuando empezamos a tratar de entender por qué nos hace sentido y quizá era porque venía algún evento o bien alguna cosa que el modelo lo vio y ellos no lo vieron porque obviamente el modelo analiza mucho más información automáticamente digamos pero claramente hay que evaluar y ahora creo que la gente o sea la DIPRES acaba de adjudicar un fondo de evaluación de impacto y una de las cosas que van a evaluar es la efectividad del patrullaje preventivo con carabineros ahora yo no sé si en esa evaluación hay un insumo de un modelo predictivo puede ser que no o puede ser que sí pero al menos o sea de que esto se puede evaluar el concepto de patrullaje preventivo se puede pero obviamente hay que tener recursos ese fondo la DIPRES era como de 300 millones y lo repartieron entre tres de evaluación así que así que claramente tenés que tener plata para evaluar así que bueno eso muchas gracias esta es nuestra presentación estamos más o menos en el tiempo y sabemos que hay preguntas así que esperamos que haya preguntas felices de contestarlas gracias estimada María Andrés muchísimas gracias a ustedes les da un aplauso por favor